¿Va a decorar el camarín? No. ¿No? Porque acá su compañera lo va a hacer su colega, Miriam Bregman, por ahí. Vamos a ver qué puso. ¿Propiedad privada? Bueno, digamos, o sea... No sé si es propiedad privada, digamos, o sea, nuestra no es... No, por eso, por eso, claro. Tiene el usufructo temporario, Iván. No, igual, digamos, nosotros preferimos no hacerlo. Muy bien. Ahora en un ratito les volvemos a molestar.